Re pesado acá, avenida doble mano, con camiones, muchos buses y mucha velocidad. Así que hay que esperar que se gane un poquito, que le agarre un poquito la mano. Se lleva en un tren en un camión. Sí, es lo más complicado, creo, pero es la primera vez que voy a encontrar el cupón y los autos rompen las bolas con todo. Pero bueno... Había mucho viento y las condiciones no eran óptimas, estaba difícil la aduana. Nos venimos para Puerto Madero, que está más tranquilo, más solcito. Ya nos echaron de vuelta a otros policías. Vamos a seguir intentando. Vamos a completar. Algunos de los trucos de repente estuvimos cuatro horas probando el mismo truco. Y yo capaz pasaban dos horas y ya no podía más. Y está ahí motivación jodida. Los pibes siempre no la podían creer. Siempre diciendo alguna cosa rara como para motivar. Y siempre por suerte terminábamos haciendo el truco. Pero... Creo que si no hubiese sido por él... Tendría la mitad de los trucos, más o menos. Segunda seguridad que ya nos echó antes. Está ahí pistando a ver si aparecemos. Está parado. Ahora se mete y vamos. Un poquito. Un poquito. Un poquito. muchos autos, un poquito de mamasa un poquito de troquel y ahora algo se dice hay que seguir con todas hasta que no haya batería, luz, piernas como la de taxi para mi que esta buenisimo eso que es lo que el dice como bien si te asciende calle me lo llevo mas callejero que esto con eso que lo llevo espero que 12-6 tenga RT porque esto lo voy a hacer juicio así que Leo, Fader mirá un viejo en un BMW me abrió la puerta salí volando con la bici y goce si, estaba por sacar la foto porque venía en la bici con la cámara tipo sin manos así porque quería como hacer un barrido en movimiento y el chabón me abrió la puerta y salí volando como salvé en la cámara con la cámara